Mientras tanto en Antioquia las autoridades retomaron labores de desminado humanitario donde priorizaron varios municipios del departamento. Municipios como Ituango, San Andrés de Cuerquia, Santo Domingo, San Luis y Caracolí en Antioquia están priorizados por el batallón número 60 del ejército como zonas que requieren de presencia institucional para acabar con las minas antipersona durante el 2019. Empezamos a trabajar con estudios no técnicos. Estos estudios no técnicos son un personal que está designado para ir a las áreas buscar y eliminar las sospechas y en caso tal de no cancelarlas ubicar áreas peligrosas y áreas peligrosas confirmadas. En el 2018 en Antioquia 10 municipios fueron declarados libres de sospecha de minas antipersonal en más de un millón de metros cuadrados. En general en Antioquia el porcentaje es del 77% más o menos de contaminación en media y baja intensidad. Al menos 2.500 personas han sido víctimas de minas antipersona en Antioquia. Las autoridades han logrado identificar más de 4.800 artefactos explosivos. Para este año se espera lograr el desminado en 14 municipios del departamento de Antioquia. Información desde Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.